Este es el dato que dio a conocer el Banco de México, el año pasado, que estuvo arriba del 19, dos mil 910 millones de dólares, pero cuatro mil ahora, más de mil millones de dólares, de incremento, y ya tenemos la proyección, porque en eso sí le ganamos al Banco de México, siempre nuestra proyección se cumple, y ya tenemos la proyección que mayo va a estar así. ¡Gracias!